Ya me voy, ¿ok? No te quedas a sabinar. ¿Me invitas? Claro. Bienvenida, señorita. ¿Está bien, no? Gracias. Piden lo que quieras. Está muy rico el día. Ok. Eh, compa, ¿me puede traer uno choco crispy? ¿Choco qué? Sí, choco crispy, el cereal chocolate, el elefantito, ¿usted sabe? Ok, joven, veré qué puedo hacer. Con permiso. Gracias. Sí, sí me gusta. Eh, compa, mi choco crispy. Gracias.